Hola melómanos, ¿cómo están? En el día de hoy les voy a mostrar la tercera entrega de la colección de Doors y como ustedes sabrán se retrasó la entrega ya por problemas de fabricación y les cuento que los problemas de fabricación de discos es a nivel mundial ya en diciembre del año 2021 Adele Ava y otros artistas más acapararon todas las fábricas de vinilos estaba leyendo un artículo que salió Jack White pidiéndole a las tres grandes compañías discográficas Sony, Warner y Universal que construyan sus propias fábricas de vinilos ya que una banda de punk pequeña tarda entre 8 y 10 meses en fabricar sus discos de vinilo y una mala noticia para los melómanos hablando de las tres grandes compañías es que a partir de mayo estas tres grandes compañías, Warner, Universal y Sony van a aumentar entre un 20 y un 40% el precio de sus catálogos esto es en Argentina vamos a seguir con la entrega número 3 viene con el librito y el precio es 2.700 pesos por lo menos no ha aumentado les cuento que este fascículo me llegó este fin de semana vamos a mostrar el librito bueno, vamos a ver las fotografías bueno, les cuento que la fotografía la tomó Henry Dolls que fue el fotógrafo de este disco y también filmó algunos documentales sobre Doors el fotógrafo Henry Dolls también hizo portadas para Trosby y Stil Nash muy buenas fotografías un poco pequeñas para mi gusto este disco se lanzó el 9 de febrero de 1970 bueno, también habla de los problemas de alcoholismo de Jim Morrison bueno vamos a ver el disco bueno, este disco salió el 9 de febrero de 1970 y es el quinto disco de estudio de la banda y para los fanáticos de Doors es el mejor disco ya que el disco anterior de Soft Paradise tuvo muy malas críticas y no se vendieron muchas copias como ellos querían así que decidieron ir a sus orígenes y grabar un disco rockero, blusero les cuento la historia de la portada de este disco dice la historia que Manzarek iba viajando con su esposo en el auto y pasó por una calle de Los Ángeles y vio un hotel que tenía el mismo apellido de Jim Morrison este hotel era para la gente de la calle que rentaba sus habitaciones por día y cuando la banda y el fotógrafo Henry Doors fueron para pedir la autorización para tomar alguna fotografía en el hotel el recepcionista le negaron de tomar fotografía ya que no tenían presencia del dueño así que en un descuido se posó por las vidrieras de este hotel y Henry Doors por la parte de afuera del hotel tomó algunas fotografías que quedaron plasmadas en esta etapa tan famosa bueno, como crítica de la portada les puedo decir que la portada está muy pixeleada se notan muchos píxeles la verdad que muy pixeleada se ve la contraportada de este disco no es el famoso Jarros Café que conocemos ahora sino que este era un bar que ya existía en la década del 30 un bar de poca monta y después de la salida de este disco unos jóvenes británicos pidieron autorización para ponerle a una cadena de restaurant Jarros Café que ahora es mundialmente reconocida y fue por la contraportada de este disco este disco se divide en dos partes la parte 1 que se llama Jarros Café que podríamos decir que la parte A es la parte más rockera más bluesera que contiene grandes temas por ejemplo el clásico Roadhouse Blues Waiting for the Sun Peace Frog y la parte 2 o el lado B que se llama Morrison Hotel podríamos decir que hay canciones más íntimas más que nada de Jim Morrison que le dedica a su pareja Pamela Corsum Ed Despi Maggie McGill que está dedicada también a su pareja Pamela en la parte de atrás aparece el sello Electra Plaza Independencia Música y un poco de la ficha técnica del ingeniero de grabación el diseñador gráfico y la fotografía bueno vamos a ver el disco a ver si viene con insert no viene con insert bueno el disco original venía a Gatefall en el Gatefall se podía observar una foto de los 4 de la banda en el bar Jarro Café vamos a ver el disco algunos dicen que es verde algunos dicen que es turquesa yo lo veo más turquesa verde esmeralda la verdad es muy bonito el disco el lado B también con el sello Electra no se ve pandeado y vamos a ver cómo se escucha si puedo lo voy a dejar un videito bueno esto ha sido todo y nos volveremos a ver en un nuevo episodio de Girando Discos chao muchas gracias gracias chau 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 ¡Gracias!